Bueno, acá estamos para el cierre, dejé el editorial de hoy porque los invitados ameritaban hacer el largo coloquio que hemos desarrollado y no precisamente en la casa de Mañeto. Es importante definir algunas cosas, ayer fue horrible, espantoso, poco feliz. Ver a Alberto en la casa de Vila y Manzano, haciéndole la corte, diciéndole Luis a Majul, como le decía Héctor a Mañeto. Y la verdad que es espantoso ver a nuestro candidato a presidente compartiendo la casa del enemigo, innecesariamente porque esa idea de que nosotros podamos cerrar una grieta con quien se quedó con papel prensa en la sala de tortura es imposible. Lo que da vergüenza es que algunos compañeros crean que la visión estratégica del 27 de octubre está por encima de los límites morales de la convivencia con el enemigo. La verdad que estoy harto de esos que son el Che Guevara en Recoleta, las pelotas llenas me tienen, esos mamarrachos que la van de progresistas, de zurdo, pero después no les cae mal la foto con Manieto y te quieren explicar a Majul. Y por supuesto, después que pasan esas cosas te explican que en realidad están esperando un carrito, un puestito, a ver si Alberto se enoja, si me saca porque somos demasiado vementes, demasiado peronistas, no somos convenientes. Y entonces, más allá de Alberto, con el cual no coincido en nada con lo que está haciendo con ese diálogo horrible y espantoso con el enemigo que no suma absolutamente nada. Porque la sociedad no lo va a ver más moderado por blanquear a Majul mientras ofende a los compañeros que hicieron la resistencia durante estos tres años y medio. Yo a Alberto le escribí, le ofrecí este programa y le dije que por supuesto quería el mismo trato que le da al enemigo. Supongo que a ojos del equipo de campaña de Alberto, Guillermo Moreno es el problema, pero no es problema el genocida de Manieto. Ahí no creo que tenga problema, evidentemente no lo tuvo. Entonces hay una visión distinta de cómo se construye el poder en la Argentina, de cómo va a ser el peronismo para sacar el país adelante. Como te decía, muchos de los dirigentes de nuestro espacio no tienen vergüenza de la pobreza estructural porque ellos no son pobres y no sienten que esta convivencia con el enemigo es la legitimación espantosa de este horrible presente que hemos transitado y que no definirá al enemigo como enemigo y seguir boludeando con esto de que la Argentina la sacamos entre todos. Entre todos seguramente la próxima reunión de Alberto será con Lilita Carrió o le ofrecerá un cargo a Waldo Wolf o le propondrá al diputado Fernández si quiere integrarse. La verdad que es muy poco feliz, muy poco feliz y que a muchos nos indigna, pero esto no hace que no vayamos a votar a Alberto, lo vamos a votar con las dos manos. Después sobra tiempo para marcar diferencias desde el final de Mauricio Macri. Pero también es cierto que no te tenés que dejar chamullar. Hoy analizamos largamente la economía. Si no hay un cambio de rumbo económico, acá lo único que se terminó es Mauricio Macri. Si algunos que están cerca de Alberto quieren macrismo con polenta, tenés cuidado. Que tengáis cuidado Alberto y tengamos cuidado todos. porque pagar hasta el último dólar de esta deuda ilegítima, criminal y salvaje no es una buena decisión de Alberto. Y Alberto dijo que la va a pagar hasta la última moneda, que reconoce la deuda. 72 horas antes decía que estábamos en default. Y estábamos en default. Y hay que defaultear. Porque los que te plantean que no hay que defaultear, te están diciendo que tenés que aceptar la pobreza estructural. La gente en las calles, los muertos de hambre, el cierre de la fábrica. Y que lo que van a hacer es agarrar un pedacito de la economía que nos queda a los argentinos después de sacar todo lo que pagamos de deuda, 48 mil millones de dólares el año que viene, para hacer políticas activas de subsidio a la pobreza. O sea, planes sociales. Entonces, elegir los tres piqueteros amigos de turno para darle polenta para la gente, para que la gente al menos coma, cosa que hoy no hace, y con eso decirles, bueno, estamos en el camino correcto. La revolución peronista no tiene excusas ni explicaciones. No creo que Evita hubiera tolerado las explicaciones macroeconómicas del equipo de Alberto y que el peronismo del 17 de octubre no es un peronismo aliado de la justificación de que los pobres tienen que ser pobres hasta que lo arreglemos. Con lo cual yo te pido que seas peronista. Votemos a Alberto y a Cristina el 27 de octubre, hagamos que se gane por mucha diferencia, pero marquemos claramente cuáles son los límites que cada uno de nosotros tenemos. Mi límite es Mañeto, mi límite es Majul, mi límite es Vila y Manzano, mi límite existe y por eso le digo a Alberto que a mí me gustaría que si pudo afrontar las preguntas arregladas o no con Majul se puede bancar las nuestras, que por ahí son un poco más complicadas porque van más al hueso de lo que esperamos de un presidente que la chatarra de un impresentable como Majul que honestamente puso incómodo a Alberto, yo no dije que lo vi cómodo a Alberto ayer, yo creo que estaba incómodo en ese reportaje de mierda, en ese lugar de mierda con esa mierda de persona que es Majul. Pero le decía Luis, hace muchos años que nos conocemos, la verdad, una sensación de mierda ver al presidente del campo nacional y popular ser coloquial, cotidiano y amistoso con semejante basura. O decirle Héctor al criminal de Mañeto. La verdad, no está bueno, no es lo que queremos los peronistas. Perón decía el enemigo en injusticia, Alberto tiene una versión allornada del peronismo, que ojalá dé resultado, pero no es justamente las 20 verdades. Por lo cual nosotros proponemos un peronismo duro y puro, de construcción sin enemigos. Y está claro que no se puede construir de ninguna manera una política nacional con el enemigo durmiendo en casa. Porque a ver si todavía esta teoría ridícula de que podemos compartir el futuro de la Argentina con el enemigo, termina siendo política internacional y terminamos negociando con los helpers. La realidad es que al enemigo ni justicia. Y que entre los argentinos bien nacidos dialoguemos todo lo que querramos. Alberto quiere parecer coloquial, quiere convencer a los sectores medios que nos voten, los boludos dicen a ver si todavía espantamos y perdemos o vamos al balotar. Dejen de hablar pelotudeces. La verdad que me tienen harto todos esos payasos impresentables que quieren hervirnos como ranas en agua tibia. Dormirnos, que no haya reacción frente a todas estas cosas y que nos vayamos acostumbrando a que cerrar la grieta, como dijo alguien, creo que Valdés dijo, Alberto va a ser el presidente que cierre la grieta. Bueno, hay que tener cuidado porque si cerrar la grieta es acordar con el enemigo y dejar afuera a los sectores populares, vamos a estar enfrente. Con los sectores populares, con los trabajadores, con las luchas sociales. Entonces, lo ideal es cerrar la grieta para este lado, no con Mañeto. Mañeto que se quede del otro lado. Mañuel que se quede del otro lado. Cerremos la grieta de la pobreza. Somos peronistas, somos el 17 de octubre, somos Eva Duarte. No escondemos el peronismo, lo mostramos, lo decimos y lo predicamos. Y si alguno no nos quiere votar, tiene derecho a hacerlo. Igual vamos a ganar por amplia mayoría en octubre. Porque también hay que aceptar de una buena vez que el voto anti Macri es enorme, gigantesco y que ese voto de oportunidad va a existir, va a estar. Se lo va a llevar todo Alberto y Cristina. Aparte de los votos de Cristina, que son muchísimos, va a estar el voto Basta Macri y el voto oportunidad. No empoderamiento, oportunidad. Tienen la oportunidad a ver qué hacen. La realidad es que uno espera que Alberto acierte a nuestra humilde visión al día de hoy. Reuniones con Mañeto a escondidas, coloquio de Clarín, diciéndole Héctor, reportaje a la basura de Majul, no son decisiones acertadas porque ponen al enemigo en el lugar donde deberían estar los amigos. Acertados o equivocados, pero amigos. Cuando no está claro amigo o enemigo, se nos llena de incertidumbres el destino de la patria. Y el general nos dijo, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y Alberto es un hombre común y corriente como cualquier otro. Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Si el hombre se equivoca, se lo decimos. Por eso le pedimos a Alberto que venga a sentarse acá, igual que se sentó en Clarín y ofendió a un compañero adelante del hijo de puta que lo hizo condenar por decir lo que decía Néstor, que Clarín miente. Que se siente acá, igual que se sentó acá cerquita en América y no tuvo ningún miramiento de sentarse en un canal que se la pasó durante años destrozando el campo nacional y popular y haciéndole campaña a Mauricio Macri, cuyo socio es Velocopit. Le pedimos a Alberto que se sienten lugares de los amigos, que a su visión pueden estar equivocados y acertados, pero somos amigos. Por lo cual, la idea de blanquear al enemigo y pegarle a los amigos no es para nosotros la correcta ni acertada. Y la verdad que no hay ninguna elección en riesgo, no hay ninguna elección en juego y todo eso es un chamuyo, tal vez para ganar tiempo en decisiones que no compartimos los que estamos en el sector nacional y popular de una economía que no quiere liberales en la casa de gobierno con un gobierno peronista. Por eso decimos, a ver, falta poquito para votar y seguramente va a ser más del 60% la elección. Con los votos en blanco va a superar el 60%. No hace falta esperar para empezar a construir con los amigos. Reconocer las luchas, dar la identidad a los sindicatos, hacerlos participar de las decisiones, ungir a los compañeros de la resistencia como Hugo y Pablo Moyano, los compañeros de la CTA, convocar a todos los sectores populares a la mesa de los argentinos para salir antes de seguir consultando operadores del mercado que estudiaron en universidades americanas y vinieron formateados con el chip de cómo saquear la Argentina. Cuando un economista te dice los pobres seguirán pobres hasta que salgamos de la pobreza, no es peronismo. La crisis es terrible, es terminal, es criminal lo que dejan. Criminal. Pero el peronismo no tiene excusas, tiene soluciones. Por eso es necesario la revolución peronista. Y si en vez de revolución peronista tenemos ortodoxia de mercado, nos vamos a pegar el palo. El default soberano es mucho mejor que pagar la deuda hasta el último dólar, reconocerla y tratar de salir con los dos pesos que Mauricio Macri usó para gobernar, pero decir que nosotros lo vamos a usar mejor y que dentro de 20 años y crecemos al 3% consecutivo los 20 años, alguno de ustedes que va a tener 20 años más y es que siguen en este planeta, van a poder vivir mejor. Se puede vivir mejor en el cortísimo plazo si hacemos peronismo. Es lo que les dejo por el día de hoy. Mañana vamos a tener un programa detallado, puntualizado, cuál es la situación de la Argentina hoy y el miércoles está acá con nosotros mientras esperamos Alberto y yo no. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.